CDMX ¿Alguna vez Canon llegó a ser el mayor fabricante de cámaras del mundo, cuando la fotografía analógica aquella con carrete de película fotoquímica dominaba el mercado? ¿Alguna vez? Esta cámara se puso a la venta en el año 2000 y estuvo fabricándose hasta 2010. Desde entonces han estado vendiendo el inventario ya fabricado, eso sí, tendrá soporte para reparaciones hasta el 31 de octubre de 2025. Desde ahora Canon solo ofrece cámaras digitales, cerrando una época que ha durado más de 80 años desde el lanzamiento de su primera cámara de carrete allá por 1937. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!